Ustarros y Anselmo se reunieron con las nuevas autoridades de la Policía Federal Mercedes. La reunión de gestión y trabajo fue en el Palacio Municipal y contó con la presencia de la nueva conducción de la Fuerza y el Secretario de Seguridad Comunal, Gonzalo Anselmo. Del encuentro fueron parte, además, el nuevo comisario Víctor Martínez, jefe de dependencia, la principal Alejandra Córdoba y el suboficial Roque Lucero. Según se supo, se prevén más encuentros de articulación, gestión, planificación y unión de criterios para el trabajo colaborativo entre la Municipalidad, la Secretaría de Seguridad y la Delegación Mercedes de la Policía Federal Argentina. Anselmo, además, destacó la excelente relación y articulación que tiene el municipio con todas las fuerzas que se encuentran en la ciudad, desde Gendarmería Nacional y el Servicio Penitenciario hasta la Policía Bonaerense y Federal, sostuvo entre otros conceptos. Se inauguró la obra de restauración y jerarquización de la estación de Altamira. El intendente Eustarro se encabezó el acto. Se prevé allí realizar intervenciones culturales y sociales y seguir apuntalando el sueño del tren turístico, informaron desde el municipio. La gran inversión fue una gestión municipal ante Trenes Argentinos Capital Humano. Nada mejor que celebrar el aniversario del pueblo con este gran trabajo realizado por Trenes Argentinos, con una gran tarea de Damián Contreras, y la verdad que no solo se puso en valor esta estación, sino también las vías, la estación Jofré, así que es un orgullo relanzar patrimonialmente esta mejora sustancial de la infraestructura y patrimonio ferroviario y de nuestro partido, comentó Austarros, entre otras cuestiones. Participaron del acto el director de Turismo, Martín Boraño, de Cultura, Lucía Capacio, la secretaria de Gobierno, Clara Zunino, la directora de Relaciones con la Comunidad, Mariana San Martín, concejales, la presidenta del HCD, Evangelina Cabral, el director nacional, Pablo López Baggio, Ezequiel Méndez, secretario general, y Marín Costa, subsecretario de Desarrollo Patrimonial de Trenes Argentinos, además de vecinos, vecinas y agrupaciones gauchas, entre otros. Se viene la Feria del Libro, Mercedes S.L.E. en Carnaval. Con reconocidos escritores, talleres, exposiciones, teatro, editoriales, lecturas, charlas y mucho más, se viene la Feria del Libro en la ciudad. Será el 11, 12 y 13 de febrero. Además, habrá food trucks y propuestas novedosas, es libre y gratuito. El viernes a la noche comenzará con una obra de teatro de títeres en la representación de Juan Moreira en el Teatro Argentino y continúa el sábado y domingo en La Trocha, con ocho espacios para recorrer. También habrá actividades en la sala del teatro y en la sala de la gotera. Durante el evento, se inaugurará una biblioteca popular de Alejandra Marroquí. Habrá espacio para las infancias, uno para la juventud, para adultos mayores, para personas con discapacidad y habrá también lectura en braille. En cuanto a los autores, habrá participantes muy reconocidos en las letras a nivel país. Jorge Bocanera, Hernán Casiari, Lorena Pronsky, Valeria Aparicio y los máximos referentes locales. Excelente participación en el primer torneo de penales del año de la Dirección de Deportes. La propuesta al aire libre se desarrolló en el flamante polideportivo a cielo abierto Semuadra del Sector Nuevo. La modalidad de juego llevó a que hubiese 28 parejas masculinas y 8 femeninas que fueron disputándose las distintas rondas. La actividad comenzó a las 18. En masculinos, los ganadores fueron Gonzalo Chufo Lavini y Agustín Pepi Vivas, siendo el segundo puesto para Tomás Miranda y Julián Bíforo. En femenino fueron las vencedoras Martina Centeno y Ana Laura Brea, mientras que el segundo puesto fue para Ludmila Paez y Nazarena Viola. La intervención se concretó en el Centro Municipal de Actividades Deportivas, Recreativas y Alternativas que se inauguró el año pasado, que incluye canchas de tenis, básquet, sector de ciclismo, campamento, fútbol, tirolesas, destrezas y sigue creciendo con más infraestructuras. La Pampeana Norte resuelve su finalista. El torneo regional federal amateur del Consejo Federal de Fútbol ha llevado adelante el fin de semana las finales de cada región con los partidos de ida. En la Pampeana Norte ganaba 2-0 Rivadavia de Lincoln para terminar empatando lo esportivo varadero que actuó como local. Lo que viene será la revancha en Lincoln. En cuanto a futuros cruces, por el ascenso al Federal A de la Pampeana Norte, el ganador jugará ante el que surja de Argentino, Montemais, y General Paz Juniors de la región centro y no Cuyo como venía sucediendo en las últimas temporadas. Los otros ascensos surgirán de entre la región patagónica y la bonaerense Pampeana Sur, litoral norte ante la norte y región litoral sur frente al ganador de la región Cuyo. De estas finales únicas en cancha neutral surgirán los ascendidos al Federal A. de la región, Montemais, 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 Montemais,